Porque esta noche pongo un chual y a la madrugada lo voy a quitar. Y le digo, adiós palomitas blancas, ¿dónde se van a colocar? Si no tienen lugar, quédense con mi vecino Julián. Le digo para todas las señoras, señoras y no señoras, y señoras que están con sus matrimonios, porque Reina Peralta, pues su marido ya murió, pero, pues, no, buscando verga, no. Soy plebe hasta donde me paro, pero de que aterra no le tengo vergüenza a ningún cabrón. Y bueno, donde le dedico para el señor Luz Torres, y donde le dice Reina Peralta que no se apriete, y que ahora lo puso en la calle, se lo pica el que quiera. Y les digo a todas las señoras que bailen, y dice Reina Peralta que también haya jua señora entre las señoras, que ahora no sea nada, pero de todos modos sigo siendo. Y les digo que no se aprieten, que bailen, al fin no se les quita nada. Y les vuelvo a decir que si no tienen lugar, quédense con mi vecino Julián. Ahí está, dice que ella no es rey, pero es reina. La señora Reina Peralta, por ahí les saludamos. Una gran amigaza por acá, que la conocemos desde Añales, por acá. Bueno, para saludar por ahí a los hijos de la señora Marcelina García, por ahí. Y para el señor David Torres, por ahí les saludamos. Para Socorro, María Dolores, para Fabián.